Música Pues aquí lo importante es ver el surquito, la bolsita, la proyección de la mejilla porque esto es lo que vamos a tratar precisamente con el velleno vamos a darle volumen a esta zona de aquí, proyección anterior vamos a darle un poquito de proyección a la parte esta de la mejilla, el pómulo para poder rellenar esta zona de aquí algo que es súper importante es limpiar bien la piel y asegurarnos de que no haya maquillaje tratar de eliminar un poquito las bacterias de aquí vamos a limpiar tanto la parte de los párpados como esta zona de aquí porque por aquí vamos a introducir la canulita los rellenos se pueden aplicar con agujas o con cánulas actualmente lo mejor es aplicar cánulas para evitar mucho morete las marcas nos ayudan a localizar la zona donde vamos a colocar el relleno para obtener los mejores resultados esta zona de aquí es donde vamos a tener la proyección de la mejilla donde vamos a alcanzar una proyección de la mejilla en este triangulito de aquí esta zona de aquí vamos a querer elevarla para dar un poquito de proyección anterior a la mejilla y nos va a ayudar a disimular un poquito este surco de aquí y luego vamos a rellenar esta zona de aquí para poder disminuir la esa transición que existe entre el párpado y la mejilla mira hacia arriba se nota mejor cuando el paciente mira hacia arriba se nota más este surquito este surquito lo vamos a llenar en este sentido una de las cosas que los pacientes le temen a los rellenos es el tema del dolor si va a doler o sea los labios o al hacer las bolsitas si va a haber dolor entonces yo siempre o casi siempre hago un bloqueo del nervio que se encarga de la sensación en la zona que vamos a poner el relleno es cierto que los rellenos traen lidocaína que es un anestésico sin embargo claro al empezar a aplicar el relleno la lidocaína que viene en el relleno todavía no ha actuado no tiene chance para actuar entonces yo prefiero colocar un poquito de lidocaína que es esto que es anestesia en el nervio infrarbitario en esta zona para que se duerma esa zona de ahí para poder trabajar de tal manera que el paciente no le moleste mientras estamos haciendo el procedimiento vamos a introducir la agujita en un sentido superior y lateral porque el nervio infrarbitario está más o menos por acá entonces entramos por acá este vibrador lo que hace es disminuir la sensación entonces voy a usar esta solución que es básicamente clorexidina que es como un tipo de jabón especial para limpiar la piel en la zona donde vamos a introducir el relleno y asegurarnos de que todo eso esté estéril que no haya bacterias para que no vaya a existir una infección después del procedimiento es importante que el paciente sepa que se le está aplicando entonces cuando un paciente llega a una sesión de ácido hialurónico el paciente debe ver el producto que el cirujano o el dermatólogo está utilizando en este caso estamos usando productos Juvederm Juvederm es un producto que es fabricado por la misma casa que hace el Botox, el original entonces esos son ácidos hialurónicos de muy buena calidad normalmente fabricados en Francia y son ácidos hialurónicos que están ya estudiados por la FDA en Estados Unidos y sabemos que van a durar suficiente como así como lo dice la casa y que también vamos a evitar complicaciones con los ácidos que si se pueden ver con otros tipos de ácido que no han sido estudiados o que no tienen un récord en pacientes de que funcionan entonces voluma para mí es el mejor ácido hialurónico que existe en este momento esa es mi opinión para el tema del levantamiento de mejilla y la proyección central anterior y lateral de la mejilla ese es el que estoy utilizando ya luego utilizaremos otro tipo de ácido hialurónico para esta zona más central de aquí porque esta zona más central no funciona bien utilizar el voluma porque es demasiado viscoso entonces el voluma lo vamos a utilizar más para esta zona de la mejilla y cuando lleguemos a esta zona más cercana a la nariz debajo del párpado en ese surquito vamos a utilizar otro producto también de esta misma casa que es el volvela los rellenos vienen en jeringas como esta aquí hay un cc de producto de ácido hialurónico de voluma para aplicar el relleno podemos usar ya sea una aguja se puede aplicar con una aguja o por ejemplo estas agujas que trae ya el relleno o lo que podemos hacer es utilizar una cánula una cánula tiene varios beneficios primero que todo una cánula no tiene una aguja al final o sea es romo entonces aquí lo que hacemos es primero hacer un agujerito con la aguja y después entramos con la cánula la cánula es menos traumática esta cánula no va a perforar un vaso por ejemplo entonces es menos probable que vayamos a causar un morete importante o que vayamos a perforar un vaso que eso también es muy peligroso entonces en mi caso yo tiendo a utilizar casi que en todos los rellenos cánulas en lugar de utilizar agujas muy bien entonces para poder entrar acá con la cánula vamos a hacer un pequeño puertito aquí en esta zona entonces lo que tenemos que hacer es entrar por este puerto entonces aquí ya estamos en la zona donde queremos poner el producto y vamos justo a poco entonces lo que hacemos es usar un poquito de vaselina ahora lo que vamos a hacer es que vamos a completar el tratamiento utilizando un tipo de relleno diferente que está adaptado, que se adapta mejor al contorno de las ojeras y de las bolsitas y que está hecho para los párpados con la vaselina logro utilizar mis dedos para masajear para poder distribuir bien el relleno en toda esta zona para que no queden grumos o nódulos o bultitos sino que quede bien distribuido entonces aquí lo que estoy haciendo es distribuyendo normalmente cuando uno va inyectando inyecta pequeños bolos que son como pequeñas porciones de ácido hialurónico y si no se distribuye bien entonces quedan como nódulos que se pueden palpar y que se pueden ver ya hicimos esta zona derecha de la mejilla vemos que se disimula muy bien la bolsita ya la transición entre el párpado y la mejilla no está enmarcada de manera que tenemos un párpado bastante joven se ve súper bien la mejilla esta proyección de la mejilla del pómulo se ve bastante natural y muy elegante ahora vamos a hacer el lado izquierdo con la mejilla del párpado Gracias por ver el video